hola amigos hoy es el 14 de agosto de 2020 estamos aquí desde la recta palmira desde el puente del cauca bastante grande y vamos camino a huacarí vamos a ver si lo completamos vamos a ver si nos da bien el camino y como ven hoy toco solo en la buena estoy pasando el peaje de la recta palmira voy a buen ritmo pero les cuento que no creo que estén ni un mayor nivel vamos a ver si llegamos voy por el puente de la... acabo de pasar o voy a pasar el puente de Rosso vamos a meterme por aquí vamos a salir de Rosso después a Cerrito y de Cerrito a Huacarí entonces ahí vamos vamos a meternos hacia mano derecha para salir a Rosso yo creo que la calle de Rosso esté o la avenida la carretera de Rosso esté mejor porque eso está bien feo ya saben ¿no? más adelante les cuento como lo parece les cuento que este puente me acaba de quemar las piernas pero bueno estamos sobre la recta palmira vamos atrás mío hacia Rosso de Rosso cerrito y de Cerrito seguimos a Huacarí una buena bueno acabo de llegar al puente de la vía Sencar la que va al aeropuerto estoy en la recta Rosso Rosso para allá muy pareció el puente anterior pero no es el mismo ¿listo? hay aproximadamente unos 5 a 7 kilómetros hasta llegar aquí desde la fuente anterior ¿listo? entonces ahí voy bueno el aviso anterior decía que estábamos a 8 kilómetros de Rosso a 18 kilómetros del cerrito más o menos 40 kilómetros de Guacarí más o menos 40 kilómetros de Guacarí ¿a dónde vamos? está en medio de Cerrito y Guacarí vamos a ver estoy llegando aquí a la bomba antes de llegar a Rosso y vamos y vamos he parado muy poco solo he parado para hablarles unos minutos y de seguido yo y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Unos cuatro kilómetros de rostro ¡Y en su momento lo L Circo ¿El ratón acaba de llegar ad Wah-Oh! el punto que acaba de llegar a buscar el punto de 30 aquí ¡Suscríbete al canal! 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 no me podía saltar los baches acá hay otro hay muchas policías aquí más adelante les muestro más sobre el recorrido me voy a quedar en cuatro cuadras y luego que volteáramos a la izquierda el suelo está muy bonito Ahora preguntaré Está todo cerrado A ver si puedo salir por aquí Para llegar a la plaza Sí, en la plaza principal de Guacalí Guacalí, le voy a hacer unas tomas Y le mostré un poco sobre cómo es que se puede salir Bueno, desde la plaza principal de Guacalí Termino el video Voy a hacerle unas tomas más Pero... Como vieron, tenía 51 kilómetros de calor Al regreso Esto está bastante infacable Esperemos que me trate bien Vamos a ver Vale, amigos Bueno, me acaban de informarles que estamos Están en las fiestas de San Jorge Aquí en Guacalí En agosto Bueno Pero hay que ver de noche cómo se pone esto Debe ser muy bonito Porque la verdad el corregimiento de Guacalí está muy bonito Vamos a ver Voy a mostrarles un poco sobre la iglesia Ya les mostré Yo hasta después Voy ajar un poco sobre la iglesia Vamos a hacerse por aquí A ver si Que ahora estamos Lokk Del interior de la iglesia Guacalí ¡Vos a ver! ¡Vos a ver! ¡Vos a ver! ¡Vos a ver! Gracias por ver el video. 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 Bueno, estoy en el río Guavas. Y el agua como la ven está limpiecita. Y la vuelta. 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 Acabo de pasar el peaje. Y la vuelta. Y la vuelta. Se cumplió. Y la vuelta. 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 Bueno, hasta aquí llega el video, gracias por seguirme, ahí me ven que estoy bien colorado, mucho sol, pero muy buenos pasajes. Gracias por seguirme, gracias por el apoyo, hasta aquí va el video, una buena. Gracias por ver el video. Gracias.